La producción de sal que se ha logrado en el presente año en el ejido Aquiles Cerdán del municipio de Altamira se encuentra en riesgo, principalmente por no contar con una bodega para resguardar el producto durante las inundaciones. Se trata de 3.500 toneladas de sal, lo que representa el sustento para familias de 26 socios de la cooperativa salinera del Golfo, en la zona sur de Tamaulipas. Ahorita estamos trabajando en marchas forzadas, tratando de ganarle al clima antes de que llueva, traer toda la sal que se pueda para acá, para el patio. Señalan que en cada periodo de inundaciones sufren pérdidas del 15%, lo que representa un promedio de 450 toneladas de sal que extraen con mucho trabajo y así poder obtener un ingreso económico. Diariamente trabajan solo con dos camiones de volteo para resguardar la sal que han logrado recolectar en el presente año. Lo preocupante es que no cuentan con el apoyo de programas de gobierno para poder enfrentar las pérdidas. Sí, de hecho aquí en este patio es una zona con riesgos de inundación, ya nosotros le hemos echado relleno, pero a veces la economía no da para hacer todo, acarrear y financiar, todo no nos alcanza, pero estamos aquí amontonando y ya en dado caso que llueva, pues a ver de qué manera vamos a salvarla, porque ya de hecho ya tuvimos un siniestro, donde se nos fueron un promedio de 250, 300 toneladas. Cabe señalar que la sal que se produce en Altamira es destinada a diferentes usos, sirve como alimento de ganado, para curtir pieles y uso industrial en el tratamiento y purificación de agua. Telediario Reinaldo Gutiérrez